Nosotros venimos trabajando hace bastante con las clínicas y se han mejorado muchas cuestiones, evidentemente digamos falta y bueno, seguiremos trabajando para poder mejorar lo que falta realmente. Las clínicas en particular de La Pampa, ya desde los primeros días de la gestión manifestaron sus preocupaciones. En un principio las preocupaciones eran muchas porque había atrasos en los pagos, había problemas con los insumos y demás. Bueno, algunas cosas se fueron resolviendo, muchas faltan por resolver. Siempre el diálogo está abierto, por lo menos las clínicas que están en Santa Rosa y bueno, las de Pico también, saben muy bien que PAMI tiene las oficinas abiertas para dialogar, para consultar y siempre buscando de alguna manera entre todos llegar a los mejores acuerdos que se puedan. ¿Con vos concretamente o con Buenos Aires? No, 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 en general hablan conmigo y obviamente digamos como director local después traslado las inquietudes a nivel central y entre todos tratamos de ir buscando soluciones a los planteos que se nos van haciendo. Las clínicas plantean que bueno, que las prestaciones que cubre PAMI cubren el 50% de la inflación, hablan de un 73% de cobertura de PAMI a un 140% de inflación. Digo, ¿se está muy lejos hoy? No, no se está muy lejos, lo que pasa es que hay que evaluar un poco esos datos porque si yo hago las cuentas, 140 de inflación en lo que va del año no me da. Entonces, de alguna manera PAMI dentro de su restricción presupuestaria, digamos que eso es algo que no va a cambiar, hace el esfuerzo que puede para ir acompañando por lo menos la inflación. Digo, se han otorgado aumentos por prácticamente el 80% en lo que va del año que acompaña más o menos el proceso inflacionario de lo que marca el IPC. Sabemos que en materia de salud a veces hay alguna variación ahí, pero insisto, digamos, se hace el esfuerzo que se puede y que es real y no quizás promesas que no se pueden hacer como muchas veces ha pasado antes. Te traigo esta situación nueva de las colonias de personas mayores. ¿Se viene trabajando? ¿Se ha firmado un convenio nuevo? ¿Se trabaja con el convenio firmado en la gestión anterior? No, de hecho se renuevo el convenio este año, hace poquito, hace un par de semanas nada más y la idea es trabajar de manera ordenada justamente en todo lo que tenga que ver con lo contractual. Sabemos que hay muchas instituciones involucradas, está no solo Pico Fútbol, el municipio, el PAMI, entonces la idea es que de alguna manera el marco sea lo más ordenado posible. Bien, ¿y en esta restricción presupuestaria que vos mencionabas que atraviesa el organismo van a continuar con el recorte de medicamentos también? No, no es la idea, de hecho no se recortan medicamentos, lo que se hace es ordenar la situación. Realmente veníamos de una situación de mucho abuso y de muchas cosas que no estaban claras, entonces lo que se hace es reordenar toda esa situación y plantear un esquema de trabajo diferente. Ningún afiliado, ningún adulto mayor en la Argentina se va a quedar sin su medicación, si en caso de que no la pueda pagar, ya es público, digamos, que puede tramitar un subsidio social, de hecho lo estamos haciendo y no hay ningún inconveniente con eso. Así que el mensaje es a todos los afiliados de PAMI, acérquense a las oficinas de PAMI, la gente en las oficinas está sabiendo cómo es la situación, está predispuesta a informar y a dar toda la información y los datos que necesiten para que los jubilados juegan tramitar su medicación sin ningún tipo de inconveniente.